Chico Manía Para poder seguir enamorado No quisiera ser la causa de tu hastío Para que luego me hagas el vacío Tantas veces vi nacer este loco amor Y le vi poner su alma en cada ocasión Y le vi morir de pena al final Es que cuando logro hallar la felicidad A la hora de romper algún corazón Que recibe las heridas siempre soy yo No Mañana al despertar Procuraré engañar mi propia mente Y a fuerza de creer que estás conmigo En la soledad encontraré tu abrigo Ay amiga corazón me marcho lejos Mas no vayas a pensar que no te quiero Solo trato de evitar que tú me hieras No quisiera sufrir más de esa manera Chico Manía Chico Manía Chico Manía Chico Manía Tantas veces vi nacer este loco amor Y le vi poner su alma en cada ocasión Y le vi morir de pena al final Es que cuando logro hallar la felicidad A la hora de romper algún corazón Y a la hora de romper algún corazón Y a la hora de romper algún corazón Solo trato de evitar que tú me hieras Solo trato de evitar que tú me hieras No quisiera sufrir más de esa manera Chico Manía Chico Manía que no te quiero solo trato de evitar que tú me hieras no quisiera sufrir más de esa manera chico manía chico manía en el que llegó para quedarse de extremo extremo cómo estás hola jenny como bienvenido bien gracias a dios háblanos cuéntale al público de extremo 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 las novedades que hay respecto a tu carrera profesional bueno estamos trabajando en media tour que estamos haciendo aquí sí porque estamos radicados en boston el proyecto está magníficamente bien trabajando en boston somos los dueños de nueva inglaterra pero hay que caminar para que el asunto se extienda claro y más aquí en tu tierra eso es lo que estamos tratando es donde me imagino que más quieres que se dé a conocer lo que estás haciendo en el mundo de la música qué tiempo estarás por aquí ya no vamos el martes que viene el domingo estamos en altos lounge en bani el domingo y agradecemos de paso el apoyo que nos dieron los medios de comunicación y toda la gente que se dio si tienen el 250 aniversario del encuentro van y lejos más de 10 mil personas eso fue apoteósico el apoyo para nosotros excelente excelente y puedes contar como siempre con esta plataforma para mostrar al público todo lo nuevo que traes y quiero preguntarte algo que siempre me gusta preguntarle a los artistas cuando están trabajando así constantemente como tú lo haces es hacia donde quieres tú encaminar tu proyecto profesional bueno ganarme un soberano primero felicidades para ustedes que se lo ganaron gracias si estamos muy contentos y no voy a trabajar yo yo quiero seguidores yo quiero gente que cuando nos lleven a una discoteca la gente diga vamos para allá vamos y hablando de seguidores estás en las redes sociales claro chico manía life en todos lados chico manía libre por si acaso no me están entendiendo ajá chico manía libre y de corta y de claro así como manía las dos ya todas las redes sociales hasta en high five me pueden encontrar oye me con que seguimos bueno ahora seguimos con la canción que le hicimos audiovisual el trabajo audiovisual magnífico y se llama farsante gracias por el apoyo a la gente que sintonizó eso y lo ha hecho desde el principio para siempre con chico manía continuamos bailando en extremo a extremo a ritmo de la bachata de chico manía chico manía chico manía chico manía Farsante, tú jugaste conmigo Lo que siempre soñé, tú mostrar mi mujer a todos mis amigos Inocente mi tiempo pasé, apasionado por una mujer Solo tomando discípulos, penas con la copa llena, vagar y vagar Y si lo hiciste con mala intención, o con el fin de hacerme padecer No estuve, sabes que vivo entre flores y ahora nuevos amores me habrán de querer Si tú fueras leal con mi amor, hoy gozarás de mi protección Pero si tú lo quisiste, no sé si tu recuerdo es mi desgracia Y amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga mal Cuando hay una mujer que paga mal Cuando hay una mujer que paga mal Chico María Diferentico, ¿no? ¿Cómo que dice? Fallaste, pretendes conmigo Si por tu culpa, si por tu culpa peleé con mi padre, mi madre y perdí a mis amigos Farsante, mira que bien te quedó Esa cara de princesa, tu pícara malicia, tu mirada hechicera En donde andabas preciosa mujer, te veo triste, no te trataron bien Con tu malicia, no te quitas la ropa, no te muerdas la boca, ya te conozco bien Y si lo hiciste con mala intención, o con el fin de hacerme padecer No estuve, sabes que vivo entre flores y ahora nuevos amores me habrán de querer Si tú fueras real con mi amor, hoy gozarás de mi protección Pero así tú lo quisiste, no sé si tu recuerdo es mi desgracia Que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga mal Cuando hay una mujer que paga mal